Gracias por continuar con nosotros, luego que este martes un abogado pidiera a la Fiscalía investigar al expresidente Funes y a la ex primera dama Banda Piñato por tener supuestas cuentas bancarias en Estados Unidos y Brasil, ellos han reaccionado al respecto. El periodista Néstor Hernández nos tiene todos los detalles en el siguiente informe. La ex primera dama de la República, Banda Piñato, llegó a las oficinas de la Fiscalía General de la República para pedir una explicación sobre las acusaciones hechas por el abogado Ricardo Núñez, quien aseguró ante el Ministerio Público que Piñato junto al expresidente Funes tienen cuentas bancarias en Estados Unidos y Brasil. Yo estoy pidiendo al fiscal que realice también investigaciones correspondientes para determinar quiénes son las personas responsables por el sitio, que también no voy a nominar dónde salen esas ficticias cuentas. También quiero solicitar al fiscal que desarrolle las indagaciones que determinen el origen de la información que han colocado en ese link. Yo soy obligada a venir y solicitar eso, porque cuando yo vi, hasta risa me dio, porque es un excel mal hecho. Mi hijo haría un trabajo mejor en internet. Las pruebas presentadas por Núñez del supuesto enriquecimiento ilícito del exmandatario y la secretaria de Inclusión Social es la información vertida en el sitio en línea Stop Corruption Worldwide, donde aseguran son los titulares de cuentas que suman un millón 226 mil dólares. No tienen ni un dominio particular, no es un sitio confiable, no es un sitio oficial. Inclusive, si vamos a traer elementos indiciarios del exterior, necesariamente estos elementos deben de provenir de una fuente oficial, deben de venir eminentemente apostillados también, conforme al convenio de la Haya, etc. ¿Para qué? Para darle credibilidad y, de alguna manera, poder ejercer todos los actos conducentes a esclarecer el hecho de la fiscalía. En la misma sintonía reaccionó el expresidente Funes, quien por medio de su cuenta de Twitter manifestó que el denunciante en su contra utiliza sitios web fachada. Además, invita a la Fiscalía General de la República que investigue si existen las cuentas bancarias en el extranjero. Banda Pignato, por su parte, aseveró que en los próximos días demandará a las personas involucradas, a lo que ella señala como una campaña sucia en su contra. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.